El NY Studio Plus, situado a solo 5 minutos a pie del Empire State Building, ofrece un alojamiento independiente en Manhattan. Además, proporciona conexión wifi gratuita. Todos los apartamentos tienen zona de cocina, sofá, cama y televisión de pantalla plana. Los baños privados disponen de secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Masys está a 5 minutos a pie del New York Studio Plus. El Madison Square Garden se encuentra a 500 metros. El NY Studio Plus está a solo 3 minutos a pie de los accesos a las líneas de Metro NIR. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.